¡Hola, hola, hola! Ya estamos preparados para este Team Eretics contra Excel, un partido que tiene bastante importancia, parece que no, o parecería, ¿no? Antes del anterior que no iba a ser tan relevante si ganaba Eretics, pero es que de ganar Excel, Toad se nos monta en la parte de abajo una situación... Todos con dos victorias estarían, ¿no? De escándalo. Todos con dos victorias, es verdad que todavía no habrían jugado en el día de hoy ni Koi ni Fnatic, pero la tendríamos liada al menos por el momento. Team Eretics que tiene la oportunidad de prácticamente ya sé que sí sellar su paso a la siguiente fase y Excel que, como decimos, inspirado un poco, ¿no? También, hombre, ves que Astralis ha hecho magia, que Astralis lo ha hecho y yo creo que se pueden sentir también con ganas de, ojo, que hay noticia. No creo que hayan baneado el casante de Ebi, yo ya lo dije, llegados a este punto, el equipo que le quite a Ebi el casante me va a sentar muy mal. Somos mutuos en Twitter, Ebi. Tú sabes que tú y yo somos main Urgot los dos. Hazlo. ¿Te imaginas? Ebi, hazlo. Heimerdinger fuera. ¿Qué porcentaje de probabilidad, bebé, le das a que juegue el dos? El personal está fatal, el personal está fatal, no vale la pena, no vale la pena, depende del matchup, pero no vale la pena. El hice first pick para los chicos de Excel, Cersei, que va a jugar este campeón. Y ahora es cuando Ebi está confuso, ¿qué juego ahora? Mira, 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 eh. ¿El porcal para arriba? ¿Cómo se nos queda mirando? ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Claro, todo esto, mientras están hablando del draft. Ya, ya, da igual. Claro, te está diciendo, Ebi piquea, Ebi piquea. Y dice, ¡Hostia! Pero, Ebi, que se te acababa el tiempo. ¿Te imaginas que está así y se le pasa el pick? Yo creo que alguna vez le tiene que haber pasado. Draven para Jack Spectra. Boatlane, bueno, el main de Jacobo el Spectro, el main del capitán Jack. Veremos con qué quiera acompañarlo. Lo hemos visto en Superliga muchas veces, eh. Lo hemos visto muchas veces. Hay varias opciones para jugar el Draven. Ha dicho, por cierto, Sil. Sil, coach de Team Eretics, ha dicho semana de 3-0 o Jack Spectra acaba calvo. Sejuani para Jankos. Así que cuidado, que también puede ser para Ebi. No lo hemos tenido en cuenta, pero a lo mejor se juega una Sejuani. Uf, 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 uf. ¿Cómo está esto, eh? ¿Cómo está esto, Jankos? Que podría jugar esa Sejuani. Yo tengo ya curiosidad genuina por saber qué va a acabar jugando, Ebi. Jace, que se queda afuera. Es Flex ahora, pero ya me entiendes. Claro, es Flex o Doamne que sabemos que en verdad le gusta, aunque los resultados tampoco le han terminado de acompañar históricamente, pero es un campeón que le gusta jugar, le divierte, lo goza. Veremos si tenemos la oportunidad. De momento, bueno, Snowball por un tubo, rango prácticamente infinito y pokeo máximo, ¿no? Cuando tienes a Varus, al final hay un montón de supports que te pueden garantizar la Priom Bot. Karma, Asche, el Heimerdinger que está baneado. Es verdad que dos de esos están fuera, pero también puedes pillarlo con Lulu. Es decir, hay muchas opciones para intentar conseguir esa prioridad, siendo Targamas. Yo creo que incluso esa pool se amplía. Un Targamas que ha vuelto a ser señalado esta temporada. Sí, bueno, señalados en Excel están todos, yo creo ya. Si se puede redimir de alguna manera, Ebi que deniega el Renekton. Bueno, vamos a tenerlo con el Jax, por cierto. Va a ser la primera vez que lo veamos fuera del casante. Ya te digo que gesto feo. Ya me hacía ilusión que jugase los nueve, ¿no? Y luego ya en la siguiente fase que cambie, ¿no? No lo van a hacer, Víctor. Bueno, es que si ahora este tío también es un genio con Jax, que yo confío en que puede hacerlo bien. Hay una cosa que muchas veces nos olvidamos de Ebi, pero él ha jugado a nivel internacional contra los mejores tops del mundo y mucha gente destacaba en fase de líneas, es de lo mejor que había. Bueno, y en TeamFile lo hemos visto, en Heretics, o sea, ha rendido como uno de los mejores topoines de la liga. Se ha ganado su respeto. Entiendo que la gente tenga ese asterisco de, vale, lo ha hecho con un único campeón, que además da la casualidad de que está bastante interesante, está bastante ok. Uy, se va a quedar el Gunplug también fuera. Pero el Jax está en una situación parecida. O sea, Víctor que se quedaba afuera. A ver si deniegan un poquito más de el amigo Rubi, que ha jugado cosas variaditas también. Cuidadito con ese posible Kasadin. Yo creo que el pick de Jace, con la posibilidad de que sea medio, deniegas un poquito. Acir, para que no lo juegue Rubi. Y veremos qué quieren ahora. Han pillado personajes, los típicos magos de control con rango para jugar con la calma, ¿no? Sí, obvio. Ahora es muy difícil casi que piques lo que piques. Silas. Tienes que ir por el otro camino posible. El Jace puede ser bueno. En rango, Excel te va a ganar. No hay nada que puedas piquear que te permita ganar en rango. Así que... Esto me lo creo más. Yo creo que van a ir al Olin. Esto me lo creo más. Van a ir al 5 para 5. Al wombo combo. Al combo de toda la vida. Sejuani con Oriana. Y hacemos el wombo combo. Ese va a ser el pick para Rubi en el carril central. El coreano que saca a la maga de la pelota. Y veremos cómo me apetece cerrar Excel. Es verdad que Nautilus, Leona, cualquier support de Engage te encaja con el Draven. Ojalá una rel para el combo ya... Supremo. Pues no es mala idea. Histórico, ¿no? No es mala idea. Cuidado no sea la opción para Merza. Ojalá, ¿eh? Cuidado no sea. En línea igual... Horn. ¿Cómo sobreviven? Horn para Odo Ape. Marra, por lo cual. Marra, por lo cual. A día, ¿no? Porque es un personaje en el E. Al final la iniciación del Horn es de mucho rango. Te viene muy bien también para el escalado mejorando esos ítems. Son cuatro personajes que tienen habilidades con un rango alto bastante, como es la Elise con el stun, con incluso la araña, ¿no? Que puede casi, casi burstearte desde lejos llegado a cierto punto en la partida. Y un bron para tener un poquito de disengage porque sabes que se te van a tirar directamente a la jugular. Oye, bastante coherente la composición de Excel. Está claro lo que quieren buscar, pero es que el estilo de Heretics es completamente distinto. Así que va a ser un choque de dos composiciones que quieren cosas distintas. No, Mersa, no me lo creo. No me lo creo, Mersa. ¿Poquito más de combo, Mersa? No me lo creo, Mersa. No me creo la Miss Fortune. No me creo en Twitch. No me creo en ninguno de los AD carries de support. Vas a jugarte un Nautilus como una catedral. Un Rakan también me lo creía. Me sirve, me sirve. Era el estilo que estábamos buscando. Además, Rakan contra Braum históricamente siempre ha sido un matchup favorable para el Rakan en principio. Y ya tenemos las dos composiciones en pantalla. Team Eretix apostando por el wombo combo. Apostando por la teamfight fuerte. Mientras tanto, Excel. Rango, rango y más rango. Rango, rango y disengage porque sobre todo el Braum incluso en algún momento puntual lo puedes hacer con el horno. Te pones delante, tiras la cabra, intentas buscar un knockup a múltiples miembros del equipo y haces espacio de alguna manera para que puedan pegar tus dos carries de rango. También tienes CC con Elise y sobre todo muchas veces tienes esa capacidad de ejecutar. pokeas mucho y Elise puede encargarse de terminar de limpiar con el Rappel. Además de habilitar un early game bastante, bastante curioso. Así que choque de estilos. Dos composiciones que buscan cosas diferentes. Dos equipos también en situación muy, muy, muy variada de la clasificación. Excel en las bajas. Team Eretix con un poquito más de ilusión. Muy cerquita de la siguiente fase draft jugable. Yo creo que eso siempre es una buena noticia. Que no hay una estompeada clara. Cada uno va a tener sus cartas. Y vamos a ver, porque se puede poner todavía más interesante si cabe esta LEC. Y es que vamos a entrar en breves en la grieta del invocador. Excel contra Team Eretix, la organización española que busca asegurar esa siguiente fase. Una victoria prácticamente lo haría Toad. Porque el único que podría de quitarse Excel de en medio con esta victoria sería Astralis. Y Astralis solo puede llegar a las cuatro. Por lo cual, en principio lo tendría. Porque además Astralis se enfrenta contra el Coyote de otro paráctico. O sea que si llega a cuatro, en principio es porque los otros no van a llegar. Así que se aseguraría su presencia en la siguiente fase. Entramos en la grieta. Entramos a la partida. Excel lado azul. Team Eretix lado rojo. Toad. Here we go. Vamos allá, eh. Nivel uno de los de quiero tener controlada la botlane. Quiero buscar esa prioridad desde abajo. A ver si alguien intentaba también el invade. Van a intentar entrar un poquito más profundo. A ver si rascan algo. Jack Expectra que tiene que respetar. Obviamente echando hacia arriba en el río. Llega la arañita. Toc, 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 toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Explota. No golpean nadie. Y consiguen colocar varios wards en esta jungla de Eretix. También intentaba BTO pokear. No lo va a conseguir. Y veremos qué tal el milde en el francés. Porque dentro de que todo el mundo en Excel probablemente está señalado. Quiero decir, no hay ninguno que esté destacando para bien realmente. Más allá del nivel de juego, lo que te decía antes, ¿no? Cuando tú ves los vídeos del equipo, ¿no? Cuando están en el meeting después de las partidas. Se veía un beteo. Bueno, es que incluso en el propio stage, ¿no? En crisis. Después de terminar las partidas. Cabizbajo, no entendiendo un poco, ¿no? Porque no es capaz de encontrar su juego. Y con la presión de saber que Excel tenía a Bedag. Y de momento... Qué basado, Evi. Siguen apostando, ¿no? Evidentemente por beteo. Evi, ¿qué va a buscarle guardián? Es muy importante controlar a Elise en el Llegame, sobre todo. Sí. Porque es el punto más fuerte, evidentemente, de este campeón de la partida. ¿No es extraño que teniendo un horn arriba, tu primer passing con Elise sea hacia el horn? Puede ser, ¿no? Va a ser una Elise pulmier. No es un ortodoxo, ¿no? A ver, siendo nuestro amigo Xerxe, te diría que incluso no me molesta. También hay una opción aquí. Aunque, claro, el hecho de no ver a Elise en el azul ya te dice dónde estás. Pero puede buscar el gankeo nivel 3 abajo, ¿eh? No lo descartemos que después de los golems... ¿Por qué ha hecho picuchillos y después golems? No descartemos que lo intente. Sí, no, puede hacerlo, puede hacerlo. Cuidado en el medio, ¿eh? Que Rui le está dando una lección a beteo. Lo va a intentar, Xerxe. Lo va a intentar y es lo que ha dicho todo. Limpieza de tres campamentos y gankeo en la botlane. Cuidado porque Mersa y Jaxpectra han colocado un guard. Es muy bueno para ver si llega la Elise. Se la van a encontrar. Va a tener que quitar la visión, obviamente. El jungla de Excel, perfecto el rumano. Y ahora cuidado con Jankos, que va a ser el que quiera buscar el gankeo a la botlane. ¡Odomne! ¡Sorpresa! ¡Le salta Jax! ¡Se salta Jankos con la vuelta! ¡No lo van a matar! ¡No lo van a conseguir matar! Ha gastado el flash Odo Abne. Bueno, flash de lo han gastado. Ahora tienen ventana constante de kill. Yo creo que se olían perfectamente lo que iba a hacer. ¿Cómo? ¿Cerxe? ¿Cómo? ¿Esto qué es? ¿Cerxe? Es muy difícil esto. Es muy difícil esto. Le va a gastar el flash, pero cuidado con Cerxe, que tiene que tirar de rap en la torreta que le dejaba muy tocado. Qué más raro el que ha buscado Cerxe. No encontraba la kill si encontraba el destello. Claro, es que había muchos minions, ¿no? Y es prácticamente imposible colar el cucún. Tampoco tiene CC en este caso el Jace. Cuidado aquí el trade. Cuidado, 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 cuidado que lo puede matar. Cuidado que lo puede matar. No tiene el destello, eso lo sabe. Y por lo cual ha jugado agresivo con esa información. Toad respetando. Obviamente Edu Abne, que no sabe si puede estar todavía Jankos por la zona. Va a limpiar la oleada del japonés. Se va a volver a base. Primeros minutos de partida, yo diría que estándar. Es verdad que han denegado, ¿no? Por completo ese inicio de partida explosivo de la Elise. Ojito aquí el combo. Saben que están en el lado fuerte. Saben que están cubiertos por Jankos. Y que Elise está en la parte de atrás del mapa. Ay, 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 ay. Llega la araña, llega la araña, llega la araña que le puede buscar. Va a llegar el contraataque. Lo va a estunear. Qué bien lo acaba de hacer el japonés. Le tira de rapper. Va a tirar el destello. Cocoon, araña y kill. No, va a llegar la kill. Electrocutor aplicado, pero no lo mate. Y ahora cuidado con Jankos, que podría buscar el dive en el carril inferior. Sabemos que Athletics juega agresivo. Tienen un Draven, tienen un Rakan. Y Jankos también lo conoce, obviamente. Por lo cual podría buscar el Dibeo. Targamas que guardea. No se lo imagina, Toad. Se ha colado. Aquí está Jankos. Buf, 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 buf. Media hora se va a quitar aquí, ¿eh? Madre mía. Suena el cerdito. Es que es oleada de cañón. Targamas no lo escucha. Elise está en top. Y llega el cerdo. Sorpresa por medio colado. Y va a llegar Patrick. Se flasea. Prenderé la cabeza. Primera sangre que se lleva el capitán. Y ahora Targamas, que podría ser el siguiente. Tanquea Jankos. Va a acabar muriendo Targamas. ¡Qué clean! Doble kill para Draven. Qué limpio lo acaba de hacer Heretics. Que se coloca muy por delante. Bueno, vaya masterclass en el early game. Qué bonito. Denegamos a Cersei que no pueda sacar absolutamente nada. Y como lo tenemos perma-trackeado, sabía que iba a tener sí o sí esta ventana en bot para darle ventaja al Draven. Masterclass de Team Heretics. Masterclass de Jankos. Y aquí es que, a ver, honestamente, no hay counterplay para la botlane de Excel. Y te podrías haber estado ahorrado el flash. Sí, sí, sí. Te podrías haber estado ahorrado el flash. Bueno, cuentas con... Mira, si cometen un error, pues igual hacemos el uno por uno, ¿no? ¿Lo han hecho? Fíjate, ahora aquí, agro para Jankos. Entra también Mersa. Y ahí está poniendo a Jack Spectra con su posiblemente mejor campeón por delante. Doble kill en Draven a nivel 4. Espadón. Y cetro bafírico. Bueno, pues si obviamente decíamos que de ponerse por delante Heretics, el gombo combo iba a funcionar 100%. Tohan, creo que podemos decir que el OTP en el pasado de Jack Spectra, ahora mismo, es una amenaza real. ¡Qué barbaridad early game, chicos! No me lo puedo creer. No, no, es que ha sido limpísimo. O sea, bueno, ya lo decía el coach de Heretics en Twitter, que muchas veces sabemos que en Twitter se dicen muchas cosas y luego puede no ser verdad, pero él ha puesto, si no nos hacemos un 3-0, Jack Spectra acaba a calvo. Pues... ¿Se va a rapar? El inicio es bueno. ¿Tú crees que se rapa? No, yo creo que era un poco la amenaza, ¿no? Bueno. Pero es verdad que ha empezado como para pensar que es real, o sea... Viene con todo, ¿eh? De momento Excel un poquito sin ideas, ¿eh? Cuidado. Cuidado, aquí con Oduavne. Limpia y vi la oleada. Y es que ha bajado el ritmo. Estamos muy arriba. Después de la última partida yo por lo menos me vengo arriba y ha empezado con la doble kill, pero es verdad que tampoco es que tenga que pasar nada más, ¿no? Estamos todo el rato expectantes a que se maten, a que busquen la play. Fíjate la foneada. No pueden jugar la bounty de Excel, no pueden jugar. No pueden hacer nada. Están zoneados. No puede hacer nada Targamas. No puede hacer nada Patrick. Pues me voy, ¿no? Adiós. Nos vemos. Jankos que se lleva el cangrejo. Se encuentra con Cherche que le va a tirar el kokun. Le va a cancelar el back. Por lo menos esa información que la va a tener el jungla rumano de Excel. Y es que las diferencias de oro ya son preocupantes para ser minutos seis. 1.300 de oro en tirada de Carnish. Ahora cuidado con Ebi que quiere buscar a Oduavne. Que se puede dar la vuelta. Tirada definitiva al japonés. No va a hacer demasiado daño, pero lo que está consiguiendo es echar al horno. Otra vez desde carril superior. Control del río. Hay que analizar la primera partida de Ebi con un campeón que no es el casante. De momento. Ay, 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 el kokun es bueno. Va a llegar el combo. Podrían deletear a Rube. La han dicho que es perfecta hace tiempo, pero va a acabar muriendo. Se lleva la kill, Cerche, que por lo menos se encuentra. Exacto. Baja en el carril central. Una buena noticia para Excel. Y eso que Rubi. Y plaquitas, ¿eh? Rubi casi, casi. Ojo, Jankos. Ojo, Jankos, que lo puede intentar. No se va a calentar. Sabe que todavía está en la zona. El amigo Cerche. Este dive sí que lo han ejecutado también bien, ¿eh? Tenía que rotar en este caso. Targamas. Veteo que no se va a llevar la kill, pero le ha venido muy bien esa ventaja. Ese respiro. Dios santo, Dios santo. Le van a buscar el dive y Patrick, que está muy tocado. Podrían darse la vuelta. Mersa que acaba tanqueando la torreta. La flecha del Varus. Va a llegar también el Jace. Esto puede ser una liada. Llega el extenuar. Se tira a limpiar. Kill para Jack Spectra. Mersa que sobrevive. Pero la torreta no le pega. Jack Spectra que empieza a quitear. No creo que pueda hacer nada. Porque ha llegado el francés. Ha llegado Veteo. Y va a acabar matándolo. Shutdown. Que se lleva Excel. Pero es un uno por uno, ¿eh? Y es un uno por uno, eso sí. Es un uno por uno, ¿eh? Porque sorprendentemente Mersa va a sobrevivir. Lo importante además para Jack Spectra es que se ha llevado la kill antes de morir. Por lo tanto, ruseada histórica. Mamá mía. De sanguinaria. Y heraldo para Jankos. Y heraldo, claro, para Jankos. Así que le ha salido perfecto a Team Eretix. Ha perdido tiempo, lógicamente Veteo. Solo se ha podido llevar una kill. Y acaba siendo un uno por uno. A ver, tiempo no ha perdido porque se ha llevado un shutdown. Que yo te digo, si le preguntas a Ruby dice que se lo hubiese llevado al otro. Obviamente, me refiero a que podría haber estado pillando también una placa o cualquier otra cosa. O sea, estás gastando tu tempo en uno por uno de tu midlaner. Sí, sí, no, no, pero la cosa es eso. Yo creo que si le preguntas a Ruby ahora no le hace mucha gracia lo que ha ocurrido. Porque de hecho, la kill de medio que no se la había llevado, la había conseguido llevar. Madre mía, cómo ha podido sobrevivir aquí Mersa. Es que el flash es muy bueno para evitar el daño del Jace. Y claro, llega un momento que dice Veteo. Vale, es que si no voy yo a por Jack Spectra, quité hasta el infinito al Brown. Ah, y los minions le iban a matar. Ya lo ha visto, se ha dado la vuelta. Y ahí vemos las diferencias en el oro. Pero obviamente Veteo que con 161 se ha colocado por delante. Empieza en el dragón, pero Yanko es que dice, no, no, yo también lo quiero. Y parece que se van a pelear por este objetivo. El primer dragón de la grieta que parece que se lo va a llevar Heretics. Porque además Ruby está rotando desde la parte de arriba. 3.000 de vida que tiene el dragón. No me puedo creer que se vayan a pelear por un primero. Esto no lo solemos ver. Parece la LPL. Es un momento un poco extraño. Yo creo que los dos equipos saben que puede ser importante el Snowball. Vamos a ver si hay iniciación. Intenta zonear Ruby también con la bola. No sé si va a entrar aquí el equipo de Excel. Y esto es lo peor que puedes hacer, ¿no, bebé? No pelearlo y quedarte mirando cómo se hace el objetivo. La situación del Boyer. Cuidado aquí con Jack Spectra porque llegaban las cadenas de corrupción. Tiene que darse la vuelta. Flash a la de Carre. Cuidado con el capitán. La araña que va hacia los cielos. Intenta salvarse, pero Patrick que tiene que escapar. ¡Qué bueno! El stun de Yanko. Acaban con la vida de la araña. Otra más que se lleva el capitán. Capitán Jack Spectra que se lleva la cuarta para él. Y este Draven es una auténtica bestia. Madre mía. Cuidado aquí. No va a recibir ni siquiera un hit de la torre. Son ya casi, casi tres placas. Está muy cerquita de caer para Betéo. Que sí que está generando esa ventaja, ¿no? Primero por el DAE, por el Roamabot. Y esas placas que son lo que marcan la diferencia. Qué insufrible es jugar esta línea. 5.600 de oro. Betéo que está más cerca de 1.000 de oro. Cuidado con Rubi. Cuidado con Betéo. Se activó el francés. La joyita. La joyita muerto. Que se cansó. Se cansó de escuchar a todo el mundo. Todo el mundo diciendo que salga Bedague. Fría Bedague. Que salga el chamán. Que vuelva el chamán. Betéo dijo. No. Es la vida, chicos. Parece que en el momento en el que más necesitaba su equipo, al francés está empezando a aparecer. Muy importante esta solo kill. ¿Por qué le saca 12 minions? O sea, ¿por qué saca 18 minions o DAB? ¿Qué es esto? Igual sí que era... ¿En qué momento? Igual sí que era casa ante OTP. Cuidado. Pero es verdad que ha elegido el matchup o DAB. Es decir, va a funcionar un poco como el de Renekton, ¿no? Acabará mucho mejor, evidentemente, el Jaxx. Pero de momento es que engaña mucho, ¿no? El Orn. Creo que aún así tampoco es normal la diferencia, ¿no? Debería estar un poquito más equilibrado. Han gastado el flash de Ebi, etc. Bueno, igualmente, yo creo que es asumible para un Jaxx. No creo que sea ningún drama. Pero sí que me preocuparía un poquito este Jaxx, ¿eh? Sobre todo para Heretics. La verdad que... Es un poco la típica situación de partida en la que ha ido tradeando. Espérate, porque ahora es Ebi, que va a recibir la visita. Llega al contraataque. Llega también a llamar a Dios de la Forja. ¡Totototot! ¡Tolazo! No le golpea. Va a llegar el cojulo. Flashear el japonés. No se va a acabar muriendo. Flash por ultimate. Salva la vida el top laner de Heretics. Pero ya no tiene el destello. Y otra vez la misma, ¿eh? En cuanto ven... ¿Dónde está? La Elise enemiga. Meten el turbo. Y aquí no. Igual es un minion crack. Y espérate, porque va a llegar la definitiva por parte de la Sejuani. Es perfecto limpiar, pero va a acabar muriendo Patrick. Igualmente tiene que rematarlo Jaxxpectra. Otra kill más para el Draven. Llega Meteo. Llega también Odo Abne. Recibe la ultimate Jaxxpectra. ¡Qué bien lo ha hecho! Pero va a acabar muriendo. Satao, que se lleva el francés. Va a morir Merse igualmente. ¡La joyita! Doble kill para el Jaxx. La primera torre, eso sí. Que va a caer en favor de Heretics. Más dinero para los herejes. Es la típica situación, Toad, de un carry que cada equipo está fedeado. Ahora quien carrilea. Vamos a ver, eh. Draven contra Jaxx. Duelo de carries. Virtud radiante, por cierto, ya para el Horn. Apoyando un poquito más al equipo. Y Meteo que tiene la responsabilidad, ¿no? Vamos a ver si es capaz de sacar el carrito. Acaban de ver aquí. A la Elise de Cersei. Rube, 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 Rube. Onda de choque se va a salvar. Ha gastado de definitiva porque la araña le saltaba desde arriba. Le metía un mordisco, pero no ha tenido que gastar el destello. Pues ahí está, eh. Y qué bien ha reaccionado el equipo de Excel. El heraldo que aseguraba que fuese a caer esa primera torreta de la partida. Ganaba bastante tiempo, eh. Lo avisamos en el draft. El pick de Brown puede ser muy interesante en esta partida. Llegaba Meteo, llegaba el exhaust, el knock-up, que es bastante bueno. Al menos conseguía levantar a uno de los dos miembros del equipo. Y Rube, que llegaba un pelín tarde. No ha podido aportar a la jugada. Se va a oro de la torre. Todavía le queda un poquito de tiempo de cocción a esta Oriana. Es que el TP no era bueno porque... O sea, no bueno no, sino no podía tirar el típico TP del torre. Con el teleportal desatado, que tendría menos cooldown, podría haberlo tirado. Ha tenido que venir rondando. Y cuando vienes andando, pues llegas tarde. Es lo que hay, es lo que hay. Jack Spectra, que está extremadamente fedeado, pega una auténtica barbaridad. Y tiene también las riendas del equipo. Las llaves de la casa de Eretix, que las tiene Jack Spectra. Las de la casa de Excel, que las tiene Veteo. Y a ver si pueden llevar a sus respectivos compañeros a casas sanos y salvos en el día de hoy. Hay obviamente dos carries principales en cada composición. Ahora es cuando entramos en el típico debate. ¿Qué es mejor, Draven o Jace para carrilear una partida? Pues si eres de Excel, me diráis que Jace. Si eres de Eretix, me vas a decir que Draven. Depende si eres pesimista o optimista, ¿no? ¿Habrá alguno de Eretix que diga, buf, pero es que el Jace tiene más rango, ¿no? Tiene pokeo. Y alguno de Excel dirá, ya, pero es que es Jack Spectra, ¿no? Con su main, con el Draven. Y también es verdad que llega un buen momento en el que cualquiera de los dos te pega un guantazo y te manda base. Es verdad, claro. Tradeo aquí clásico, ¿no? Heraldo por, en este caso, segundo dragón de la partida. El cual va a ser el primero para el equipo de Excel. Y pueden tirar la torreta, ¿eh? Pueden tirar la torreta porque llega el Heraldo. Fíjate como el Driven viene también a reclamar esta torre. No va a pegar el cabezazo. Heraldo, no. Se ha liado. Ay, ¿qué ha pasado? Bueno, pues me voy para el otro lado. Se va a ir a pegar el cabezazo en la torre de Tier 2. Es la segunda torreta para Eretix. Más dinero para el Draven. 4,2K de oro de diferencia que hay entre los dos ADK. Y es que, por lo menos Patrick estará pensando, al menos soy un Varus, ¿no? Voy a ser útil siempre. El que no se consuela es porque no quiere, ¿no? Evidentemente. Pero es que no tiene ni el primer ítem terminado. Van a llegar casi a la vez el primero para Varus y el segundo para Draven. No, es que va a llegar ya el segundo para Draven. Ya tiene el carácter. ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! Lo que va a pegar, ¿eh? ¡Mamá mía! Lo que va a pegar. Vamos a fliparlo en colores. ¡Ay, mi madre! Vamos a flipar en colores con lo que va a pegar Jack el Inventor. Inventó la botlane. Ya se decía, ¿eh? Inventó la botlane. Inventó la posición de ADK en tiempos pretéritos. Y hoy viene aquí para darle una clase a Patrick, ¿no? El ilustrado Jack Spectra. 4K de diferencia. Es el ilustrado. Porque la botlane obviamente no la inventó porque ya existía cuando no empezó a jugar. Pero él ha traído una 9 corriente de pensamiento. Es el ilustrado. Cuidado con Jack Spectra y cuidado con Cherche. El kokun que no impacta. Yankos que salta. Buffo rojo que se va a llevar veteo. Que obviamente... Ah, no. Pues no se va a llevar veteo. Cherche ahí un poco egoísta. El buffo rojo para él. Cherche que no ha tenido, ¿no? El impacto que le hubiese gustado. Honestá el is. No ha sido tampoco terrible ni mucho menos. Pero siempre se esperan grandes cosas de la araña en los primeros minutos. De momento no termina, ¿no? De llegar. Y se encomiendan también a... Pues oye. Ese Draven que pueda buscar. El snowball. Que llegue también el momento del Jax. Y de momento defendiéndose a Excell como buenamente pueden, ¿no? Porque si quitas a Draven de la ecuación... El problema es ese, ¿no? Que toda la ventaja e incluso más de Eretix está en Draven. Si son capaces de cazarlo y burstearlo, de hecho están por delantero, ¿no? Eso es. Eso es la cosa, ¿no? Toda la ventaja está en él. También es verdad que ahora ya Ebi se acabó ser buena onda. Nos hemos llevado bien con el dios de la forja, ¿no? Pero ahora cuidado que quieren buscar a Patrick. Tiene que tirar el destello. Va a llegar el TP por parte de el top laner japonés. Llega la llamada del dios de la forja. Pero ha flasheado, obviamente. En realidad, que es verdad, no. Era Mercer, que había pivotado. Se lanzó a Doamne, que sí que ha flasheado hacia delante. Y expecta que quiere acabar con su vida. Llega Jankos. La definitiva es buena. Se ha sobreextendido el top laner de Excell. Y llega Ebi, que quiere acabar con Cherche. Acaba flasheando. ¡Qué buena la onda de choque de Rubi! Se tanquea la definitiva de la gama. La definitiva de Draven, que no golpea. Pero no va a morir la hija. ¡Ay, lo que pega! ¡Lo que pega! ¡Pim, pam! ¡Toma la casita! Nos acaba con la vida del Varus enemigo Rubi, que se queda muy tocado. Y la torreta, que también no va a tirar la estructura. Dios santo, Jacobo. Pero ya que Spectra, que está repartiendo amor en forma de hachas. Madre mía, Jacobo. Pero, ¿qué ha desayunado, Jacobo? ¿Qué le han dado? Ahí le van a cortar el bat. ¿Qué le han dado ahí? A Triven. Bueno. Y vaya aliada de Odoamne. Vaya aliada de Odoamne. Es verdad que ha hecho mucho tiempo. Ha salvado, en cierto modo, la primera mitad de la teamfight. Y claro, pero es que aquí yo creo que ya estaba bien. Ya les ha zoneado. Si quieres, incluso, el knock-up me vale. Pero esto ya, pero esto ya Odoamne, esto ya Odoamne. Liadón. Claro, es que además es la típica que, incluso en el mejor de los casos, aunque hubiese matado a Mersa, no era rentable. Y que hay una parte que no nos acordamos. La virtud radiante no solo te cura a ti, cura a tus aliados. Claro, claro, claro. Entonces, eso es verdad que va un poco contra la lógica, pero cuando tienes virtud radiante, lo mejor que puedes hacer es quedarte al lado del pobre Patrick, que se ha muerto, y le podrías haber curado. Apoyar un poco al equipo. Que llega desde el lateral. Qué bueno el stun. Cuidado con el Chelsea, que no tiene el destello. Por los aires, que acaba Targamas. El belga, que se hace de oro, simplemente para ganar un poquito de tiempo. Pero la kill, la kill, que se la vuelve a llevar. Va a llevar el capitán Jack Spectra. Bueno, eh... Sí, hombre, no lo paran ya. Es que te va a matar de dos autos. No, es que está a punto de tener tres ítems en un minuto y 19. Es que te va a matar de dos autos. Le saca casi 6k de oro de ventaja a la de Carri Rival. Madre de Dios, que le saca 3k de oro a Betheo. Y Betheo va fedeado. ¡Ojo el engage! ¡Ey! ¡Ay, ay, 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 ay! Betheo hablando del rey de Roma por la puerta Soma. Y la puerta era la de Jankos, que acababa con su vida. Odo Amne intentando escapar. Evi que le persigue. Toma con la farola, toma con la farola. Pero no, lo va a acabar matando. Faroleado, ¿no? Le ha dicho aquí a Odo Amne, que está teniendo sus más y sus menos en esta partida. ¡Ay, ay, ay! Jankos, que es muy listo. Le sale desde el arbusto. Cuidado con Cersei, que podría morir. El rumano que tira de rapper. Pero mira que han aparecido. Es el bicho. ¡Bú! Que le dice Jaxpectra. Y acaba con su vida. Novena kill para el ADK de Rettix. Y dicen, ¿el dragón? Sí, hombre, yo me voy al varón. Quieren el premio gordo, ¿eh? Segundo dragón no interesa. Van a hacerse el Nashor. Según acaba de aparecer en la grieta del invocador. Y va a ser tremendamente rápido porque tienen un Draven que pega una auténtica locura. Targamas que vuelve a intentar hacer algo despacio. Evi que zonea todo el equipo. Y se sale. Y llega la llamada de otra forma. Se van a hacer el varón Nashor. Cuidado porque tienen que escapar. Llega el cabezazo de Dolor. Que golpean dos. Bastante bien ahora Duapne. Cuidado con Jackspectra. Que va a estar un problema ese. Y el que va a acabar flaseando. Qué bueno el contraataque. Van a acabar con la vida de Veteo. Se queda muy tocado. Jacko se me ha ido todo el mundo. Salta Ruby. Va a llegar la onda de choque. No la utiliza porque no la tiene. Pero han acabado con la vida de Veteo. Bueno, ahora la onda de choque para acabar con Duapne. Son dos kills para Team Eretix. Patrick que tira de limpiar. Pero doble kill. Que se acaba llevando Jackspectra. Jacobo el espectro. Que está limpiando el suelo con Excel. 7k de oro de diferencia. Solo entre los ADC. Bueno, y en el global son 10k ya. Jugada prácticamente ya bebé a la desesperada. Por parte del equipo de Excel. Que ya no sabe ni qué hacer. Y dice, mira, esta es la mía. O ahora o nunca la cabra. Que no le daba a nadie. El knock up. Que sí que era un poquito mejor. Porque levantaba Jackspectra. Pero claro, ya no hay ningún tipo de follow up. Jackspectra que ha podido pegar desde la distancia. No tienen daño para bajar a Jankos. ¿Cuánto rato tienen que pegar a Jankos para matarlo? Un ratito tienen que estar. Un ratito largo van a tener que estar. Y obviamente Jackspectra teniendo su mejor partida en la leg. 11 kills que lleva ya. Madre mía. Mira la sonrisa. La sonrisa de los jugones. Sonrisa de esta sí que sí. Cuidado, Patrick. Cuidado con él. Se frasea Patrick. Le tira definitiva. Va a saltar en los minions. Cuidado con el Jacks. Va a llegar también el Rapper. Quieren acabar con Ebi. Quieren llevarse la kill por lo menos. Pero están perdiendo toda la base. Te revienta la base. El japonés que muere. Pero Heretics que va a acabar con el inhibidor de la mid lane. Estará escribiendo ahora mismo en el chat. ¿No, Ebi? Hashtag worth. Buena la de venir tres a matarme. En defensa de Excel. A ver. Cuando sabes que ni siquiera vas a poder defender. Pues mira. Oye, te conformas con una kill en la Scyl. Posiblemente en medio. A ver si tal. Posiblemente en medio. Te hubiesen tirado la torre igual. Habrían tardado más. Eso sí. Y con toda seguridad. Ojo. No. Pega bastante la Elise. La Elise pega. Eso está claro. Pese a ir 1-2-1, ¿verdad? El problema está en que fíjate. No puedes parar al Draven. Te vas a llevar la torreta de la top lane. Reclamas esa recompensa por la torreta. Pero es que acabas de perder el tier 2 de la bold lane. Es imposible defenderse ahora mismo para Excel. Que tiene mucho rango. Pero no tiene modo de bajarse a Jankos. Y te voy a decir otra cosa. No tiene modo de bajarse a Jax Spectre ahora mismo. Es que tienes que meterle knock-up. Después el CC de la Elise. Del round. Una carencia espectacular. Y llegar a la backline con BTO y que le burstee de alguna forma. Es que yo creo que si no va a ser muy difícil. Salvo que Jax Spectre se desposicione por sí mismo. Vamos a ver si es capaz de tirar esta torreta al equipo de Heretics. Ojo que va a llegar la llamada del dios de la forja. Cuidado con Jax Spectre. Llega la cara del CC. Pero está persa para salvarle. Limpiar. Bueno, lo han hecho. Lo han hecho. Se lleva a saltar. Pero llega el boss final. Es Ebi. Acaban con la vida de Patrick. Oduamne me dio todo el mundo. Habéis matado al Draven. Pero podéis escapar. Parece complicado. Tej muy tocado. Cuidado con Oduamne. Va a acabar muriendo. Es Ebi que se lo lleva. Va a acabar muriendo. Liada. Cuidado con la liada. Me tengo que muere. Es otra vez Ebi. Que puede ir a por la penta. No sé si es penta. Pero parece que lo puede intentar. Ebi que se ha llevado una triple. Si no me equivoco. Ha limpiado a la teamfight. Excel. Era una doble. Excel. Que intenta defenderse en este 2 para 2. Pero van a perder el inhibidor de la botlane. Han matado a Jax Spectre. Sí. Esto sí que es desesperante. Cuando bursteas prácticamente limpio. A la de cara y rival. Que va fedeado. Y aún así. Te tiran el inhibidor en la cara. No puedes celebrar que hayas ganado la teamfight. Aún habiendo hecho esto. Mira que lo decíamos. Si quieren matar a Jax Spectre. Tiene que ser cabra de Orn. Ulti del Braum. Absolutamente toda la cadena de CC. Y un burst limpio. Lo han conseguido. Pero es que aún así. No han podido ganar la teamfight. Porque ha llegado el Jax. Que no hacía ruido. Que no hacía ruido. Que está jugando a Silent. Al que le han matado antes. Pero claro. Ya Jax está bien. Está en un punto. En el que aunque no haya hecho mucho en la partida. Tiene dos ítems. Y es una auténtica bestia. Ha intentado Excel revolverse. Yo creo que son buenas noticias. Por lo menos que la teamfight te la has podido llevar. El problema está en que tu base es ahora mismo un coladero. Vamos a ver. Vamos a ver chicos. Que se puede liar bastante los próximos minutos. Puede estar prácticamente sentenciada la partida. A una teamfight. Lo tiene ya el equipo de Team Eretix. A pesar de que estamos aún en el minuto llegando al 25 de partida. Lo quiere alargar Excel. Esperando una oportunidad prácticamente a la desesperada. Es que no han llegado ni los ítems mejorados de Horn. Es verdad. Es verdad. No me acuerdo. Y ya estás perdiendo la base. Está complicado. Está complicado. Y este la demás que viendo la victoria de Astralis. Toa puede dormir colista hoy. Puede ser colista en solitario. De hecho si pierden lo va a ser. Mira Evi que está poseando. Llega la llamada del dios de la forja. Cuidado con Jankos. Muy tocado. Llega el cabezazo. Danza por los aires al bueno de Mersa. Pero parece que van a darle la vuelta. Acaba muriendo Evi. Y Evi. Pum, 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 pum. Tirando la torre. No va a conseguirlo. Pero han acabado con la vida del top laner. Otra kill más para Draven. Y parece que el inhibidor de la top lane va a sufrir el mismo castigo. Torreta que cae. Inhibidor que va a ir por el mismo lado. No puede defenderse a Excel Toa. Les está costando una auténtica barbaridad. Ya que Spectra que le da igual incluso el daño. Pega un hachazo y se cura toda la vida. Ya mete autos de más de mil de daño. Las torretas que van poquito a poco cayendo. No tiene flow en el equipo de Excel. No hay nadie que se pueda acercar al izquierdo oleada. Las torres de Nexo. Las torres de Nexo. No las pueden defender. Excel que tiene que ir a buscar a la desesperada. Mersa muy tocado. La torre. La única torre que queda. Es la última de la partida. La va a tirar Jax Spectra. Empieza a golpear en el Nexo. Excel que lo intenta. Se van a lanzar. Muy tocado Cherche. Targa más prácticamente muerto. Se lanza Evi. Mete el contraataque. Acaban con la vida de Braum. Acaban con Maros. Los chicos de Eretix. Victoria sencilla. Victoria rápida para los herejes. Que si no me equivoco, Tuad confirma su presencia en la siguiente fase. Habrá que ver si hay algún escenario remoto con Quíntuple, Sextuple. No sé cuántos empates en los que todavía podrían quedarse fuera. Pero virtualmente. Van a estar en la siguiente ronda. Y Excel todo lo contrario. Situación crítica. Han visto además como su principal rival. El único con el que al menos decían mira, estamos mal, pero es que Astralis está igual. Ahora ya ni eso. Colista en solitario. Con un roster llamado a hacer bastante más de lo que están haciendo hasta ahora. Y sobre todo, que no ves la luz al final del túnel. Es que empiezas la semana y te has comido ya la primera paliza. Y es cuando ya empiezas a pensar. Bueno, ya está, ¿no? ¿Cómo te levantas anímicamente de esto? Realmente complicado va a estar esto para Excel. Y es que yo creo que el Etics ha roto un poco los esquemas de todo el mundo. La gente les colocaba como un equipo de top 9, como un equipo de top 10 incluso. Había visto en Power Rankings. Y se están demostrando como un roster sólido. Con un Jack Spectre que ha ido de menos a más durante esta primera fase. Y, digámoslo, ciertamente ilusionan también de cara a esa siguiente fase de M3. Desde luego, no es un equipo que ya ha demostrado que tiene un estilo claro, que saben a lo que quieren jugar. Alguna vez incluso han tenido alternativas. Pero que sabe lo que hace, ¿no? Un poco lo que es la seña de identidad de Peter Dan, ¿no? Que son equipos que sabes que a lo mejor empiezan un poquito más flojos. Él mismo lo dice muchas veces. Nosotros queremos trabajar un poquito más a medio o largo plazo. Vamos a tener, por cierto, una entrevista con Mersa y que nos va a hablar, imagina, un poquito de estas cosas, ¿no? De cómo está siendo el inicio. También para el que yo creo que necesitaba reivindicarse aquí en la LEC y que, de momento, yo creo que han superado las expectativas de prácticamente todo el mundo. Sí. Vamos a ver qué nos quiere contar aquí el support de Heretics en la que ha sido una victoria. Yo creo que la mejor partida probablemente que ha jugado Heretics en la LEC. El resto de victorias eran un poquito más sufridas. Es una victoria herosiana, ¿no? Por parte de Heretics. Muy de principio a fin. Controlada, no se ha throw-walled en ningún momento. Parecía que podía serlo, quizás en ese nivel de la bolding, pero no ha pasado. Vamos a escucharlo. Mersa, Carlos Isis, gracias por acompañarme. Primera victoria, comenzando la tercera semana muy fuerte. ¿Cómo fue el juego para ti? Bueno, este juego se sentía bastante fácil de jugar. Esta semana tuvimos a Draven listos de scrims y Jack Spector, creo que era un one-trick Draven, ¿verdad? Sí, yo diría que sí. Y creo que ejecutamos nuestro plan bastante bien y jugamos bien durante la early game. Porque, mientras que evoemos her early game invades o ganges, creo que escala mejor. Así que sí, fue un juego Hablando de evitar Elise en la early gameplay de producción, ¿puedo ver ese replay en la pantalla? Para que oscuro para que oscuro porque, claro, jugando a Draven en lane, esforzado a jugar más agresiva en las early kills. ¿Puedo ver esto? ¿Qué fue la comunicación como? Sí, sí, hemos tenido muy buenos lances en la lana y en la lana y truñamos Elise muy bien. Y en este invadio, sabía que ella estaba pasando para el top y St. Joana estaba pasando para nosotros. Así que fue bastante fácil. Solo tuvimos que ser caliente, patiente y juggle el agro tower. Así que básicamente, me y Jack trajamos 2v2 primero, y luego tomé el agro porque puedo e-out y fue bastante fácil. ¡That es un gran break down! Muchas gracias. Ahora, volviendo a ti, of course, transitioning from Misfits to Heretics, new organisation, join in. ¿Cómo has that transition been for you? I mean, even last year in Misfits, people didn't have high expectations of me or of my team. And I think we did pretty well. Like, we had top 4 both splits, I think, and made playoffs twice. And the same for Heretics, I think, even though we got Jankos, people didn't really believe in the other players that much. And I'm happy that we are, like, showing how strong we can be. So, it's going pretty well. Proving them wrong. That's really nice to see. And of course, I have to ask a question because people have been spamming me on Twitter. I have named this segment Housekeeping with Heretics. Are you guys helping Jankos at all with house chores? Oh, that's a difficult one. Last time, actually, Evy and Jankos had a bet on who will do the, like, dishes. and they faced each other on Champions Q and Evy beat him so Jankos had to do them. But, yeah, everyone is trying. So, everyone is trying but in the end it's always Jankos that does one way or the other. Thank you so much, Mercer. Thank you. Congratulations and Jankos is actually going to be joining the Caster Desk for the next game and we'll see. Nos contaba Mercer un poco, pues, las sensaciones de la partida. Nos decía que durante la semana habían preparado el Draven y que lo tenían preparado y que se estaba viendo bien, ¿no? Que había sido un OTP Draven y Jack que se le notaba. el Draven más lo tienes que practicar como equipo que el propio Jack Spectre, ¿no? Porque hay que jugar en torno a él. Y hablaban sobre la Elise, sobre traquear a la Elise y no saber que va a querer gankear o invadir, que la tenían bien traqueada y que en el momento del dive que lo han analizado bastante bien era pues, ¿cómo lo iban a hacer? Era sencillo. Habían visto a Elise en la top lane, la tenían bien traqueada, han ejecutado la jugada y básicamente a partir de ahí era prácticamente imposible. Hablaba también de esa transición, ¿no? De Misfits Aretics porque es el único jugador que se mantiene de la antigua organización americana, ¿no? Que estaba en la LEC. Decía que, bueno, estaba siendo sencillo, que quería demostrar, ¿no? Porque mucha gente les colocaba abajo por tener jugadores de RL, quería demostrar lo fuertes que eran y que lo estaban consiguiendo, de hacer las tareas de la casa en las que, bueno, según él, ayudaba a todo el mundo pero básicamente acababa admitiendo de forma en directa que Jankos era el jefe de esa casa. Papi Jankos, ¿no? Bueno, para sorpresa de nadie el veterano, al final muchos chavales jóvenes, alguno que... Bueno, realmente a día de hoy como en RL prácticamente todos los equipos también tienen gaming houses, pues tampoco suele ser primera experiencia como era antiguamente. En cualquier caso, chicos, nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta porque todavía queda mucha leg por hoy. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. ¡Suscríbete! 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 ¿Había un tuit antes de Evi que no hemos comentado en el que antes del partido decía tengo mucho respeto por Odwarbne así que le voy a mandar de vacaciones. Evi ha cumplido su palabra. Odwarbne que se le ha quedado muy complicado, colista en solitario y sobre todo un stomp tremendo. A Anne le conoce, ¿no? De unas cuantas veces por los mundiales así que entiendo que tendría una relación previa igual que la que podía tener con el propio Jankos, con quien antes de empezar incluso la temporada, se le vio por ahí por Japón, conociendo a Ebi un poquito, el que sería su compañero, y otra de las dudas resueltas parece que fuera de Casante quizás en fase de líneas no ha sido tan fuerte, no ha sido tan incisivo o tan efectivo como ha podido ser con Casante, pero a nivel de teamfight cero dudas. Teamfight ya muy muy bien y yo creo que Excel necesita todo a revisar este roster porque si hay una cosa que no se ha quedado claro es ¿quién es la strong side de este equipo? ¿Quién es el lado fuerte? porque Patrick y Targamas no lo son Yo creo que se esperaba que pudiese ser cualquiera menos soboable realmente, tanto Veteo, por lo que había hecho la temporada pasada, incluso con picks muy carries muchas veces que quizás no han estado en el meta, todos sabemos lo que es la zoe de Veteo por ejemplo, lo hemos visto también con Leblanc este tipo de personajes, ahora no es quizás el momento de hecho, ha tenido posiblemente su mejor partida Veteo, incluso lo que ha sido al menos el principio de la partida ya después realmente no se puede juzgar porque te está pegando una snowball de Aretix espectacular, no hay mucho que juzgar de los jugadores a partir de ahí pero es eso ¿no? creo que Patrick no está dando no se sabe si es la body de general el propio Patrick, Targamas el que está fallando más, pero la body no está siendo lo que se esperaba que pudiese ser, sobre todo por Patrick ¿no? el rendimiento que había dado la temporada pasada, Obamnes sabemos que lo han fichado posiblemente para ser Wixide igual que era en Roge pero es que Veteo tampoco está ¿no? no hay nadie que carrilee en el equipo de Excel se ha visto una vez más en esta partida, creo que se nota ¿no? que el roster a la hora de ser montado no ha tenido quizás en cuenta este tipo de problemas vemos aquí la diferencia de oro al final ha sido una auténtica estompeada, 26 minutos de partida podría haber sido incluso un pelín más rápido se ha trancantado un poco ahí al final pero a ver, es que han sido 26 minutos habiéndose hecho el Nasr al 20, directamente es que una victoria es una victoria todo a ti, yo creo que Heretics tiene que estar contento con este primer split de invierno, porque recuerdo que el propio Heretics nos decía que es un roster de cara a futuro ¿no? es un roster de ir progresando, al final tienes a Roby como van a acabar ¿no? y hay a que espectra que son muy jóvenes pero vamos a ver la llegada de los siguientes equipos que vamos a tener esta tarde, porque como decimos, todas las partidas son una locura, G2 y BDS que se presentan en el States G2, que entra como siempre y queremos ver la entrada de BDS porque ya sabéis que últimamente van muy traviesos llegan con una furgoneta ojo, vale, me gusta el cambio de ruedas, está bonito está entretenido todo les va a dar tiempo ¿no? a cambiar ahí las ruedas mientras sale el equipo de BDS rapidísimamente una de las grandes revelaciones evidentemente junto a SK de lo que llevamos de temporada y a SK consiguió de hecho quitarle el invicto al equipo de G2 veremos si BDS puede seguir un poquito la estela de las sorpresas eso será dentro de un poquito de momento vamos a tomarnos un pequeño respiro y enseguida estamos con este auténtico partidazo hasta ahora